El Issste en Durango atraviesa una de sus peores épocas ante el recorte de personal, pues 150 trabajadores fueron despedidos, desde administrativos hasta médicos y enfermeras. No obstante, la delegada del Issste en Durango, Patricia Herrera, aseguró que por si fuera poco ya se suspendió el programa de turiste, un programa en el que cientos de familias serán beneficiadas con traslados a la Ciudad de México y Monterrey para recibir tratamientos especiales según sea el caso. Y bueno, si a esto agregamos dificultades de que actualmente está totalmente cerrado turiste y que no hay la facilidad de poder apoyarles a los familiares o al paciente para que acuda a Monterrey o a México a su tratamiento, pues ese también es otro problema. Actualmente están pagando cada uno su servicio. Nosotros tenemos la promesa de que pagaremos algún día cuando se nos autorice, pero ahorita con el afán de no perder su cita en la Ciudad de México o en Monterrey, los derechohabientes están pagando ellos su traslado. Agregó la funcionaria federal que a la fecha a 60 pacientes se les ha suspendido el traslado a la Ciudad de México y Monterrey y por su cuenta han tenido que cubrir los gastos. Aproximadamente del mes pasado que terminó esta situación, un año muy difícil también, pero por el mes de diciembre, yo creo que van como 40 personas que han tenido que acudir a la ciudad de Monterrey y algunas otras 20 o 30 a la Ciudad de México. Es en donde se nos proporciona el transporte para que los pacientes acudan a su cita de tercer nivel a Monterrey o a México.